¿Qué es el artista plástico? Siendo pintor, incluso viviendo del arte, viviendo de la pintura, haciendo obras, yendo a galerías. De hecho, cuando pasas estudiando arte, una de las cosas que más aprendes es a generar nuevas ideas o nuevos esquemas. Salir de la caja, esta idea de hacer negocios ahora en arte es algo común. Me llamo Jaime Miranda, soy gerente general de la empresa Baruba. Somos un espacio de experiencia con usuarios tomando chilcán. Dentro del concepto de la marca está no solamente que tengas una barra juvenil, fresca y vistosa, sino que además llevábamos todo un tema de espectáculo, show con flers, que son estos bartenders que hacen show con las botellas. Teníamos un DJ todo el día, que para un pijero tradicional puede ser algo extraño. Partimos de este concepto del carrito molientero y creamos este concepto de barra móvil. Llevar el bar a donde la gente esté. Y todo este camino nos ha llevado ya hace dos años atrás a lanzar este formato ya muy móvil llamada PISCOMBI. La PISCOMBI es la primera combi bar piquera. Nos gusta mucho el tema de viajar y hacer lo que hacemos en otros lugares. Lugares que no te pensabas o no pensarías que podría llegar una barra de pisco. Y construimos una campaña, un proyecto que era la aventura mundial del pisco. Que era llevar la PISCOMBI a Brasil, al mundial de fútbol. Y eso, si lo llevamos a un plano mayor, es en algún momento sacar PISCOMBI, muchas PISCOMBI a hacer recorridos por la región. Y llevar este concepto de que atrás de nosotros están los productores de pisco que hacen productos de alta calidad. Está la fruta peruana, está nuestro limón peruano. Y todo esto amarrado en un cóctel. Pero que ese cóctel resume un poco lo que somos. Es una cosa curiosa porque es como que la sensación esta de saber que no la vas a ver hasta que no entendamos que las cosas se hacen en equipo. No solamente el tema nuestro, sino el tema que tú busques en el modelo de negocio que estés. No lo puedes hacer solo, ni con los amigos, ni con la familia, ni con los amigos de los amigos. Es un tema más grande y que implica generar confianza a todo nivel.